Yo, yo, este es Bengi, representando al mejor de los mejores, Jay-Z Manny Monte, en los inmortales, este es Bengi, uno de los buenos soldados, at the studio Ellos inventan, miles de cosas intentan Y aunque han tratado de tumbarnos, han fracasado en sus planes Ellos inventan, miles de cosas intentan Diablo, hágase a un lado, porque con Cristo ahora nosotros somos los inmortales Ellos inventan, y a nosotros intentan sacarnos del camino Pero desencuentan que estamos respaldados por el dolor moderoso Jesucristo, la verdad, finón, por diablo, mechidoso Engañoso, yo sé que estás celoso Ha tratado de descubrir al ministerio poderoso Que en las manos del Señor le hicieron mucho daño Que hoy se han dividido, pero han dejado Que llevan este evangelio a las naciones Que siguieron predicando a través de sus canciones Y aunque se opone el diablo en sus secuencias En el nombre de Jesús, somos los animales Ellos inventan, miles de cosas intentan Y aunque han tratado de tumbarnos, han fracasado en sus planes Ellos inventan, miles de cosas intentan Diablo, hágase a un lado, porque con Cristo ahora nosotros somos los inmortales Recuerda que nuestra lucha no es contra carne ni sangre Los cuales saltamos en el nombre de Jesús Y nos declaramos, inmortales Y nos declaramos, inmortales Ellos inventan, miles de cosas intentan Diablo, hágase a un lado, porque con Cristo ahora nosotros somos los inmortales Yo, 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 este es Frankie Representando al mejor de los mejores Jay-Z Júper, 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 j